hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a celebrar los dos primeros años del canal con algunas post entrevistas y también con partidas especiales así que nada sin más perámbulo vamos con eso tenemos aquí primero a nuestro amigo josé cc y esta parte post de la entrevista en la que conversamos un poco y quiero que él lo escuche y un vídeo la es pasada y me acordé cuando tú me comentaste que cuando está golpeando el cv dice está está golpeando el asimilador y lo hace en sincronía con el movimiento del cv y es me parece algo me parece con genial y me acordé que me comentaste eso pero yo no muy genial muy muy genial este ese tipo de cosas no creo que creo que también el el fire body hero tiene un montón de seguidores porque justamente también le da otro tono y otro estilo a a starcraft no sea desde la manera en la que lo lo planifica no sé si viste ese vídeo donde él este hace una techo en la que construye el asimilador y lo rompe para que no vean en el gas que él junta para la factor y es alucinante eso es una cosa que o sea obviamente es de una de un millón porque si el scout llega rápido en fighting spirit por ejemplo te lo van a ver no pero él logra poner el asimilador lo destruye exactamente cuando el obrero enemigo está o sea él sabe el timing exacto él dice dos minutos 40 si lo logra hacer en ese tiempo y adquiere el gas para poner el factory a este ser lo frego y hace eso y le sale perfecta la jugada es alucinante no sé no sé si lo habías visto pero pero ahí hace ese tema del ta 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 cuando está rompiendo el asimilador no es un mate de risa si fire body hero es genial y claro como es tan bueno se puede dar el lujo de hacer ese tipo de cosas a veces también enfrenta entonces se le ocurre enfrentar solamente como obreros también lo he visto o solamente con ghost o marín sin médicos y así sus partidas son muy interesantes para verlas la verdad si es algo que yo también me quedo sorprendido cuando claro escucho a taste y a artosis y dicen que claro que bueno estamos viendo estamos no sé en el ronda 16 o ronda 8 y dicen bueno todavía estamos viendo a los casi mejores recién a partir de la ronda 8 o 4 vamos a ver ya las partidas serias en serio el nivel grandísimo que hay no entonces ahí también pongo a pensar en qué tal diferencia hay en esos niveles no sería el nivel es realmente profesional no sea tienes que estar jugando hace 8 o 10 horas practicando midiendo tus tiempos no me imagino que como como de fuerte debe ser todo ese tema pero pero me pongo a pensar en eso me sorprende mucho el nivel no porque uno piensa bueno es coreano entonces de jugar muy muy bien pero pero cuando ves este el nivel tan abismal en las partidas es algo que realmente me sorprende muchísimo no claro flash dice que la es el recibe empieza en la ronda 16 y bueno en la ronda 8 ya este estamos viendo partidas de mucho peso ya mucho peso a partir de la ronda 8 en adelante ya y ahí crees que que hay algún o sea que te imaginas tú que puede ser tan diferencial para que tengan un nivel tan distinto no no sé por ejemplo tú ves una partida contra la monge o una partida contra sac 3 o contra sac el mismo best no best a mí me parece muy buen jugador pero que también está como o sea como que nadie lo conoce no sé tal vez por el nombre no el mismo giro no te acuerdas que bueno giro ya también está por salir del servicio militar es un gran ser no un gran ser en la es el 4 llegó a las semifinales también con la final no me acuerdo bien a la final no contra contra el flash que veo no este pero por ejemplo se tumbó a muy buenos larva que venía destruyendo a todo el mundo giro le ganó 3 a 0 súper contundente y siento que también hay muchos jugadores que no se conocen pero por ese lado también digo guau el nivel es es increíblemente lejano no no sé qué crees que le puedes retribuir eso qué crees que pasa ahí yo creo que primero es el conocimiento del juego pero es un conocimiento muy grande flash por lo que he escuchado tiene un conocimiento muy grande del juego del estar conocimiento muy amplio otra cosa también que creo que algunos jugadores solamente algunos los los dos más grandes jugadores logran desarrollar es un poder de predicción que les permite reaccionar antes de tiempo a lo que le va a ser su adversario ahora el poder de la predicción no es cualquier cosa es casi como un una habilidad especial o hasta podríamos decir un superpoder porque no muy pocas personas tienen ese el poder de la predicción y sobre todo que les sirve para tomar las decisiones correctas como un sexto sentido sí efectivamente verdad yo he visto juegos en los que flash pone scan en una parte del mapa y justo ahí aparece el árbitro o sea sí ese tipo de cosas que ya son sobrehumanas ya guau guau sí 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 he visto he visto algunas de esas partidas o las mismas partidas de la ESO cuando es como que ellos saben que en ese timing preciso algo va a pasar por ahí o mandan o sea es como que si leyeran pero de una manera como tú dices es una predicción increíble que es no sé que le crearon un proxy en tal lugar y en vez de ir a cualquier otro lugar va a ese lugar exacto y descubre el proxy en el tiempo perfecto y es una cosa alucinante no y también otra cosa me parece alucinante cómo es que logras engañar un pro gamer y lo pueden hacer o sea es un nivel altísimo y es juego con tu mente porque el otro sabe que juegas con su mente lo que quieres jugar con su mente así que es un juego mental pero a nivel me parece a a nivel no se bidimensional no es una cosa bueno y parte de eso es justo ver esta partida de fire body hero donde les comentaba eso vamos a ver cómo él crea un gas antes de cualquier otra cosa para poder alcanzar el timing perfecto y sacar polteres con un factor escondido y hacer que el ser se equivoque no vamos a estar mirando el exacto para 100 el depósito y apenas tiene los 150 va a sacar el rato ya está pero miren el miren el gas está cerca de 100 tiene que obtener 100 y tiene que eliminar cualquier evidencia y es cuando comienza a golpear muy gracioso y sale a hacer el scout para ver si es que viene por ahí darse más prisa y justo sale y ahí está viniendo el ser y ya está no lo vio no lo ha visto no se va a dar cuenta y ya tiene los 100 de gas y él lo veo que está abajo está en medio del mapa y como no sabe porque no hay 12 del scout y ya está entonces lo obvio que va a pasar es que el enemigo al ver eso va a mandar muchos servlings porque sabe que el terran está descubierto o ha hecho algo que lo al ralentizado o tal vez son unas racks al medio del mapa entonces el ser va directamente hacia hacer links y eso le va a dar la ventaja de al que al tener vulture ya está no es que no necesitas gas para sacar más vultures así que usa esa parte no vemos ahí como entretiene básicamente a los servlings les voy a dejar el enlace a este vídeo en la descripción del vídeo completo para que lo puedan tener ahí y sale ya el primer vulture y ya está o sea está ganada la batalla es lógico lo que va a pasar y fue el micro no obviamente y ahí sigue bromeando con ajá es muy bromista es un loquillo y también lo repara tiene que tener cuidado pero ya llega el segundo vulture y esta batalla está terminada así que le salió perfecto muy genial una muy genial partida así que ahora vamos a ver el vídeo con nuestro amigo de 6 no que vamos a adelantar un poquito me dedicaba a hacer mails en coreano escrito escrito como ver te lo voy a mostrar los tengo para acá mira esto mira mis enviados mira no sé si no lo puedes ver tú no a lo vas a ver entonces en el vídeo mira tengo no sé son muchísimos email que he enviado para que los coreanos este me puedan mandar un saludo bueno puedan mandarle un saludo a la comunidad hispanoamericana y sólo dos me han contestado esto es primicia así pero no dos programas mira me contestó casi m también pues le escribí a sanario y guay y y éste él me mandó ya ya me mandó el saludo que lo voy a mostrar mañana bueno este mismo día que porque este vídeo creo que lo subo ojalá hoy día en la noche sino mañana así que tenemos el saludo de kcm a la comunidad hispanoamericana bueno él dice en latin américa porque le sale más fácil decir latinoamérica pero eso es obviamente es obviamente para toda hispano américa y éste y fire body hero también me respondió pero él me dijo él me dijo mira no puedo ahora estoy muy ocupado pero yo te la mando el sábado o el domingo entonces estoy esperando a que sea sábado o domingo así que si es que nos pueden mandar un saludo fire body hero este saludo es este saludo es obviamente para toda la comunidad o sea ni siquiera es para el canal no es para la comunidad en sí o sea me parece algo súper genial ojalá pueda salir ojalá obviamente creo que el sueño de todos es que te salió de visu jaydon o flash imagina pero para ir a giro es una leyenda con sus ceremonias en esto de hecho que creo que cualquier pro gamer que que también dice si yo sea de paso la gente conoce muy poco yo pues lo veo que a ver ha hecho el saludo yo no se lo he pedido y él cogió y bueno se lo ocurrió la verdad que es súper margen de hecho me parece un detallazo un detallazo claro eso te dice que esta persona es un tipazo sabes es una persona guau que te imaginas dice guau qué tal la apertura para para el amor que tiene por esto no y hacerlo lo que ha hecho me parece súper súper genial así que nada eso eso es un poco te quería decir te lo quiero mostrar en calidad de primicia así que te voy a compartir el saludo de el saludo de de kcm que es vamos a tratar justo ahora lo veo lo ves ya lo ves estoy acá me dice el sándalo y no acá está en la respuesta bueno que me la han traducido hay así el saludo de hola de hola y luego a partir de allá sí pero además lo que dice es que el domingo o sábado domingo pues lo puede tener bueno ahí se interpreta como weekend como fin de semana pero nada y hasta te da las gracias al final te pone ahí que muchas gracias sí sí es una cosa alucinante el caso de kcm sólo me sólo me mando el vídeo directamente y vamos a ver ahora el saludo de kcm es el saludo esperado está aquí kcm es el es el es un castor de starcraft que tiene 19 años trabajando en esto y él justamente auspicia toda la casa y me vamos a verlo de latina america está creando que no lo van a hacer a de amin gugueso ahi en este año de américa del pio en los tato comietín o limaster y dado y tiene un y llanta Spencer y luego caso de carter y yo ha probado ahora que no me he quedado en todo las tres que están ellas hizo la parte de las demás pedazas de la primavera en la vida de esas gananada de lm de fin con el f8 bueno es el saludo de kcm que guau es guau 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 que es un tipazo que esté interesado quieras elegir a quien quisieras creo que tenemos muy buen rollo y que siempre me has tratado muy bien así que por eso digo que cuando he dicho de al final de la entrevista que creo que eres un gran tedesco y que tiene el que le pone más corazón y el que que haces le echas mucho tiempo de manera altruista lo digo totalmente en serio no tengo ninguna duda de la pasión que tiene por esto y que me encanta me encanta lo que haces lo digo muy muy claro muchas gracias muchas gracias no si de hecho de hecho que creo que esta que está o la comunidad está llena de estas personas así como tú como yo creo que lo hacen esto por pasión de hecho y creo que creo que es lo que más nos motiva hacerlo no pero nada nada queríamos tanto eso como te dije es algo muy bonito si es cierto que he movido cielo mar y tierra para poder tener los mails en coreano felizmente digamos que vendido mi alma al diablo coreano como decía hecho de todo un poco para poder tener estas cosas y si felizmente ha funcionado así que nada nada me da mucha alegría compartirte esto te iba a comentar el el bueno y me pregunto a death fate sobre sobre cuando lo vamos a publicar y esas cosas y también estoy hablando con death fate sobre esta partida no y lo emocionante que es o como nos apasionan partidas como ésta no así que nada esto es nada el jugador nada contra el larva en la primera partida de la isl 7 donde vuelve después de muchos años y después de muchos años también en una partida normal vamos a ver un nuclear pero con unos timings muy distintos miren ahí en este vídeo estoy dejando el audio en inglés porque no encontré el coreano pero la emoción que transmiten artosis y tasteless también es muy genial así que quiero compartirlas con ustedes para ya finalizar este genial vídeo la larva sale con todo lanza el scan pero no puede no puede porque el el defensivo matrix tiene 250 así que la larva logra romper el escudo no y eso no lo pueden creer porque el timing es muy bueno y además en una en una partida de la isl del más alto nivel hacerle un nuclear al arma es algo inimaginable no es algo muy loco no ahora dice bueno nada no tiene todo ganado porque la alba tiene buenas mejores y se acerca nuevamente no miren le dice está construyendo nuevamente el nuclear silo claro claro esto no se ha visto es un completo new timing no un timing nuevo esto es algo súper nuevo que tiene que ver también con ese mapa no que permite hacer algo como eso y miren ahora sí no lo vuelve a lanzar no y ahora sí cuida muy bien al ghost y no tiene todavía energía para hacer el matrix pero le va a dar el tiempo suficiente no vemos ahí miren y la verdad se va no y todo el público atras gritando cuando vi esa partida recuerdo que aplaudí me paré ante mi televisor y estaba súper emocionado viendo la isl un día un domingo en la madrugada recuerdo a las 5 de la mañana y son esas cosas creo que nos emocionan mucho y por las cuales amamos mucho este este genial juego así que nada este ha sido un video súper simple pero queriendo comentarles lo bonito que es StarCraft lo bonito que nos une a José a DeathFate al menos que con ellos me comunico mucho también pero no solo eso no nos une a toda la comunidad no también como vieron el video de KCM que es algo creo que muy genial quienes lo conozcan o quienes sepan que es la KCM además KCM o King Chumming es una persona muy famosa porque el año 2004 él superó el cáncer dejó de castear justamente porque le dio cáncer y él ha sobrevivido a eso y ha seguido amando y teniendo la misma pasión por StarCraft así que creo que es un honor tener un video de KCM saludando a toda la comunidad hispanoamericana básicamente creo que es algo un regalo para todos nosotros para todos nosotros no solo para el canal como le decía a José como le decía a DeathFate creo que es un regalo para toda Hispanoamérica y espero que les guste espero que compartan el video y nada eso ha sido todo es un segundo año en el canal estoy súper contento por eso muchísimas gracias por sus comentarios por sus likes por todo lo que se hace en la comunidad no se olviden que tenemos Instagram y Facebook para que nos sigan ahí también y extendamos más este genial juego nada, feliz aniversario, gracias a todititos, ahorita son más de 13 mil suscriptores gracias a todos ustedes, este canal no sería lo que es y no nos darían la fuerza para seguir avanzando en esto así que nada, espero que pasen y celebren viendo StarCraft este segundo año y nos vemos en un próximo video de StarCraft Remasterizado